¿Qué tan rentable es dedicarse a hacer cómics? ¿Realmente se puede vivir de esto? ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Hola, soy Ferris y yo soy J. Scott Campbell. Hola gente, soy Humberto Ramos y vean por favor echando trazos porque también lo voy a empezar a ver. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Les voy a poner el número 2 de Soul Keepers para que lo puedan leer totalmente gratis en la aplicación Central Ficción. Recuerda, descarga esta aplicación Central Ficción, encuéntrala así tal cual con su nombre, está disponible para iOS y para Android. Descárgala sin costo, totalmente gratis y ahí en la sección de acción y aventura podrás encontrar el número 2 de Soul Keepers. Y bueno amigos, entremos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy. Esta pregunta que tanto me han estado haciendo todos ustedes y que finalmente ha llegado el momento que la conteste frente a todos aquí en mi canal echando trazos. ¿Este tema de dedicarse a hacer cómics, realmente se puede vivir de ello? Bueno, la respuesta es sí. No, ya en serio, definitivamente, claro que sí se puede vivir de este tema de los cómics, de la ilustración, etc, etc. Y no solamente estoy hablando de mí, sino de muchísimos colegas míos que he tenido la oportunidad de ver cómo han ido creciendo y cómo se han vuelto muy exitosos en diferentes ámbitos. Y han encontrado la manera de hacer mucho negocio y que les vaya bastante bien dedicándose a los cómics. Y bueno, definitivamente lo primero es entender que hay varios caminos en los que nos podemos mover a la hora de ir generando negocio en este mundo de los cómics. Obviamente los dos más comunes y los que todo el mundo conocemos es, en primer lugar, obviamente, pues trabajar para una de las grandes editoriales, el sueño de muchos, trabajar para Marvel Comics, trabajar para DC Comics. Realmente, definitivamente ese es uno de los más grandes caminos. El otro camino, que es mi camino, es el dedicarte a crear tu propio cómic. Un cómic independiente que tú crees tus propias historias, tus propios cómics y que los hagas realidad. Pero en medio de esos dos caminos, en medio de estas dos grandes vertientes, existen otras muchísimas opciones donde tú vas a poder también encontrar formas de generar ganancias y de generar dinero. Por ejemplo, el crear, hacer cómics y crear personajes para la industria publicitaria es una de ellas. Otro muy importante, de igual manera, el crear, hacer cómics, diseñar personajes para la industria de las películas y de los videojuegos, definitivamente es otro de los grandes caminos. Existe el tema de la ropa, juguetes, etcétera, etcétera. Muchas vertientes con las cuales se puede hacer negocio. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo poder llegar a este punto de éxito donde ya puedas vivir dedicándote a este rollo de las cómics y de la ilustración? Bueno, necesitas dos cosas principalmente. La primera, haber logrado ya consolidar un estilo propio, un estilo lo suficientemente atractivo para las personas para que estén dispuestas a pagar por él. Eso es muy importante. Pero también, por otro lado, es muy importante que te hayas dado a conocer. Que tú, que tu persona, que tu trabajo realmente ya sea conocido por la gente. Necesitas las dos cosas. No basta que simplemente sea la que lea tu trabajo súper buena, si nadie te conoce. Y también de nada te va a servir que empieces a ser como muy conocido, pero que tu trabajo no sea lo suficientemente atractivo para que la gente pague por él. Entonces necesitas estas dos cosas. Ahora, para que lo puedas lograr más fácilmente, te voy a dar tres consejos muy específicos. Primero, tienes que entender que si te vas a dedicar al tema de los cómics y de ilustración, tu mercado es todo el mundo. No solamente la ciudad, no solamente el estado, no solamente el país donde tú vives. Tienes que considerar que todo el mundo, todos los países, pueden ser tu mercado. Entonces no importa de qué país seas, siempre vas a poder, a través de todos los medios digitales, poder vender tu trabajo a cualquier parte del mundo. Segundo, muy importante, muy ligado a esta parte, es totalmente clave que tengas muchísima presencia, que tú y tu trabajo tengas muchísima presencia en las redes sociales. Así que tienes que ponerte manos a la hora para estar actualizando constantemente tus redes sociales. Yo sé que este es un consejo que lo escuchas muchísimas veces de muchísimos artistas, pero realmente es totalmente cierto. Si no tienes una actividad constante, y por constante me estoy refiriendo a diario, en las redes sociales, no vas a lograr que la gente pueda conocerte y conocer el trabajo que estás haciendo. Y no estoy solamente hablando de Facebook, también es súper importante, además de Facebook, Instagram. Entonces, todos aquellos de ustedes que algunas veces me han dicho que no tienen cuentas de Instagram, hábranlas. Entonces, es fundamental también tener cuenta de Instagram, principalmente Facebook e Instagram, son las dos redes sociales en las que tienes que tener muchísima presencia. Y mi tercer consejo es probablemente el más importante que te voy a decir el día de hoy. Tienes que ser súper paciente para lograr este éxito. Si te empiezas a dedicar al tema de los cómics, ilustración y todo esto, muy probablemente al principio no vas a tener las ganancias. A lo mejor no vas a tener ceros ganancias o vas a tener bien poquitas ganancias. No te preocupes, así comenzamos todos. Entonces, mi principal recomendación es que si tú quieres dedicarte al tema de los cómics, a la ilustración, y que el día de mañana esto te pueda arredituar, pues probablemente lo vas a tener que empezar a hacer, pero probablemente vas a tener que tener otra segunda actividad que te permita tener los ingresos para mantener también todo este rollo de hacer cómics, ilustraciones, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Si solamente te avientas de lleno, única y exclusivamente a la parte de los cómics e ilustración, al principio no vas a ganar muchísimo dinero y te vas a desesperar. Entonces, no te recomiendo que solamente de lleno empieces única y exclusivamente con esa parte. Y obviamente tampoco te recomiendo que vayas a dejar a un lado tus sueños de hacer cómics, de hacer ilustraciones, por dedicarte única y exclusivamente a una actividad que te dé dinero. Entonces, lo importante es que empieces con la parte de los cómics, empieces con la parte de la ilustración, que tengas otra actividad que te permita tener dinero y poco a poco vas a ir ganando el tiempo que necesita tu arte, tus ilustraciones y tu trabajo para que llegue a ese punto en el que puedas vivir de hoy. Y por último, recuerda, la historia de éxito de cada artista es muy diferente. Lo más importante es que tengas la tenacidad para que puedas encontrar la tuya. Y bueno amigos, para celebrar el lanzamiento en la plataforma digital de Central Ficción del número 2 de Soul Keepers, el día de hoy vamos a dibujar a nada menos y nada más que al mismísimo profesor Héctor Heist. ¿Están listos? ¡Vamos echando trazos! Y bueno, pues comencemos con estos trazos básicos. Voy a comenzar con una primera pasada de lápices. Voy a hacer primero una pasada para todo lo que vienen siendo las formas iniciales. Obviamente comienzo con la cabeza, comienzo con el rostro del profesor Héctor Heist. Vamos definiendo la parte donde van a ir los ojos de nuestro personaje, el tema de la nariz, la parte de la boca y comenzar a marcar ya con un poquito más de definición dónde voy a poner la barba, el bigote, etcétera, etcétera. Este es un primer paso importante donde lo que estoy buscando es pues tener mayor claridad de cómo quiero dejar el rostro de nuestro personaje. En esta ocasión mi profesor Héctor Heist. Y como te puedes dar cuenta, en esta primera pasada básica pues estamos definiendo ya claramente los ojos, la nariz, la boca, etcétera. Ya para continuar con la parte del resto de su cuerpo que en esta ocasión lo voy a poner sosteniendo su libro donde él tiene todas las memorias y toda la información respecto a estas temibles criaturas con la capacidad de robarse el alma de los seres humanos, los mismísimos soul keepers. Y bueno, ya con esto básicamente estamos terminando esta primera pasada de los lápices para poder tener formas específicas, mucho más claras de dónde quiero ubicar mi personaje, la pose, etcétera. Y a continuación, ahora sí, voy a darle un poquito más de detallado a todos estos primeros lápices. Vamos a detallar pues un poquito más lo que viene siendo comenzando el rostro, lo que viene siendo los ojos. Y la verdad es que esta técnica de barrido de comenzar primero con ciertas formas básicas y luego dar una segunda pasada con los lápices me ha estado funcionando bastante bien ya que como ya lo he comentado en algunos videos anteriores no es bueno que desde el principio empieces a súper detallar todas tus ilustraciones porque al final quizás no era la pose que estabas buscando, quizás no era el dinamismo que estabas buscando o no te quedó la composición en la página de tu cómic que realmente deseabas. Entonces si ya súper detallaste cada una de las ilustraciones pues híjole, va a ser un volver a empezar de cero, ¿no? De esta forma te aseguras que con estos primeros trazos puedas tener pues mucho mejor definido cómo quieres la pose, cómo quieres el dinamismo, cómo quieres la composición principalmente y ya posteriormente en la segunda pasada de los lápices pues ahora sí vas detallando un poquito más pues todo, todos estos temas más específicos del rostro, la nariz, las cejas, lo que viene siendo la barba y aspectos más específicos, por ejemplo, de la ropa lo que estoy haciendo ahorita con el saco, con el suéter del profesor, del profesor Héctor Heist de algunos otros detalles adicionales de las orejas, cabello y definitivamente también es bueno tener un poquito más de detalle en lápiz antes de comenzar a entintar porque si te brincas de unos trazos muy básicos a luego, luego empezar a entintar pues corres el riesgo de cometer errores ya en el entintado y de esta manera pues yo me aseguro que al haber definido un poquito más trazos específicos de mi personaje pues ahora sí le voy a poder entrar más de lleno al proceso de la entintada con mucho más confianza entonces pues bueno prácticamente con esto estamos ya terminando lo que viene siendo este segundo nivel de lápiz de lápices, una técnica comúnmente utilizada por muchos grandes artistas como por ejemplo Jim Lee que así comienza con una primera pasada de trazos muy básicos y luego ya le van metiendo más pasadas hasta ir definiendo hasta que sus personajes van tomando muchísima forma y ahí es como yo aprendiendo un poquito estas técnicas y bueno pues ya teniendo esto ahora sí estamos listos para meterle la parte del entintado ahora sí empezarle comienza a lograr la verdad sin miedo ahora sí que hay que entrarle a la parte de las tintas yo estoy utilizando un estilógrafo de la marca Faber-Castell estoy utilizando el grosor más delgado el XS y pues bueno ahora sí que con este es que comienzo todo este proceso del entintado de estos rasgos característicos del profesor Héctor Heist que si bien su primera aparición del profesor al igual que Jonathan que Jonathan Snyder que es el personaje principal de Soul Keepers la primera aparición de este par de personajes fundamentales en la historia de mi cómic pues fue en el número uno pero sin lugar a dudas el número dos el número dos de Soul Keepers es un cómic realmente muy interesante donde podemos ver un poquito más el desarrollo de la historia de los personajes ya que aquí justamente es donde Héctor comienza a transmitirle más información a Jonathan respecto a los Soul Keepers respecto al poder de la legacía y cómo Jonathan podría convertirse en el nuevo portador de esta legendaria arma de esta legacía y que finalmente pues él podría ser la clave para poder acabar de una vez por todas con esta temible amenaza de estas criaturas devoradoras de almas entonces realmente el número dos de Soul Keepers sin lugar a dudas pues es uno de mis cómics favoritos en toda la saga de la historia de Soul Keepers fíjense es un cómic que salió por ahí de agosto del 2000 del 2009 ya hace pues algunos ayeres de este número dos de Soul Keepers ahorita ya llevamos 40 números de Soul Keepers llevamos 6 libros recopilatorios casi 7 libros y bueno de alguna manera el volver un poquito al pasado volver a recordar la primera parte de la historia de Soul Keepers pues me trae muchas 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 buenas memorias y bueno por esa razón es que decidí en esta ocasión dedicarle la ilustración de este programa a este a este personaje que sin lugar a dudas pues juega un papel fundamental en toda esta saga de los Soul Keepers quien como Jonathan pues poco a poco irá pues conociendo lo que sin lugar a dudas se convertirá en pues en su destino en convertirse en el principal cazador de Soul Keepers y que pues ya más adelante conforme va pasando la historia y los números de Soul Keepers pues otros personajes se irán sumando a la historia pero bueno no olvidar que todo todo comenzó justamente con estos con estos dos personajes con Jonathan Snyder y con el mismísimo profesor Héctor Haste y pues que más un poquito más decirles del profesor pues bueno él digo sin hacerles mayor spoiler de lo que podrán leer en el número en el número dos pero bueno él es el finalmente el guardián el guardián de la legacía que durante muchos años pues había estado guardando esta legendaria arma la única arma con la cual se puede separar y liberar las almas que han capurado que se han literalmente comido los Soul Keepers entonces Héctor el profesor Héctor Haste durante muchísimo tiempo había estado guardando esta arma y bueno pues todos ustedes pudieron ser testigos de cómo se conocieron el profesor Héctor Haste y Jonathan Snyder ahora sí que por azares del destino en el número uno de Soul Keepers y bueno finalmente llegamos tuvimos un desenlace pues muy interesante muy padre en el número uno de Soul Keepers y finalmente llegamos a este número dos donde además de poder ver un poquito más de lo que viene siendo el desarrollo de los personajes de Jonathan y de Héctor además el número dos de Soul Keepers marca la primera aparición ahora sí la primera aparición de un Soul Keeper en todos los cómics de Soul Keepers entonces realmente también por esto es algo muy importante trascendental de lo que sucede en el número dos así que pues no se lo pierdan digo ahora sí que aprovechen esta oportunidad que lo estoy subiendo a esta aplicación a Central Ficción una aplicación muy padre una aplicación totalmente gratuita que pues podrás descargar tal y como lo comentaba hace rato lo puedes descargar la buscas tal cual por su mismo nombre Central Ficción funciona tanto para Android funciona tanto para iOS para los famosos iPhones entonces descargas descargas la aplicación sin ningún costo una vez que descargas la aplicación la aplicación te pregunta qué tipos de cómics son los que más te gustan ahí tú puedes principalmente marcar acción y aventura que es donde están los cómics de Soul Keepers digo hay otras muchas categorías muy padres que también te recomiendo mucho que veas y que leas porque además de Soul Keepers hay muchos cómics padrísimos padrísimos en esta aplicación pero bueno tratándose de Soul Keepers pues lo vas a poder encontrar como acción y aventura entonces pues ya te descargas la aplicación pones en tu acción y aventura y ya te van a estar apareciendo entonces pues justamente hoy liberé ya el número 2 de Soul Keepers una petición que muchos de ustedes me habían estado haciendo que la verdad después de haber leído el número 1 pues se quedaron muchísimo con las ganas de leer el número 2 por ahí yo aventé el reto de que me ayudaran obviamente pues a seguir recomendando mi canal echando trazos para que más y más gente pues tenga la pues la oportunidad de compartir junto con nosotros pues todos estos conocimientos relacionados al mundo del cómic relacionados al mundo de la ilustración creo que hay muchísimas experiencias todavía que compartirles y creo que vale la pena que en la medida que más gente que tenga este sueño de poder hacer su cómic realidad pues sin lugar a dudas estoy convencido que muchas de estas anécdotas historias experiencias que les he ido y les seguiré les seguiré platicando aquí en este canal pues les van a saber muchísimo entonces gracias a ustedes gracias a seguir recomendando el canal pudimos pasar este reto que les había puesto de los 67 mil suscriptores no solamente llegamos sino lo superamos muchísimas gracias y bueno pues obviamente yo también cumplir mi parte del trato subir el cómic número 2 de Soul Keepers totalmente gratis para que ustedes también lo puedan disfrutar y que puedan seguir muy de cerca las aventuras de este personaje de este misterioso profesor Héctor Heist que mucho mucho de lo que es el origen de Héctor una buena parte ya se ha liberado en el cómic en los 40 números que llevamos de Soul Keepers los que lo han ido leyendo y los que van ahora sí que a la par de la numeración pues se han podido dar cuenta que pues hay muchos niveles por así decirlo de secretos detrás de este personaje y la realidad es que todavía faltan buenas partes de contar el origen del profesor Héctor Heist y obviamente pues una muy buena parte de lo que vendrá todavía más adelante en el cómic así que no se lo pierdan lean aprovechen el número 2 de Soul Keepers y bueno pues prácticamente ya que estoy terminando el proceso de color le estamos poniendo un poquito de sombras a nuestro personaje estoy utilizando estos chart packs recuerda que el listado completo de los materiales que utilizo para hacer mis ilustraciones los podrás encontrar ahora sí que en la descripción de este video ahí podrás encontrar toda la información respecto a estos materiales que estoy utilizando y bueno pues prácticamente ya poniendo toques toques finales para este profesor Héctor Heist y bueno amigos así quedó ya lista mi ilustración original del profesor Héctor Heist y quién de ustedes será la persona que en esta ocasión no solamente se va a llevar mi ilustración gratis del profesor Héctor Heist sino que además también se llevará el número 2 en físico autografiado de Soul Keepers y para ganarlo la dinámica será con ilustración dibuja haz tu propia versión con tu propio estilo al profesor Héctor Heist súbelo a tu cuenta de Instagram utilizando el hashtag Echando Trazos encuentra las bases completas en la descripción de este video y voy a elegir al azar un ganador entre todos ustedes que se llevará mi ilustración y el número 2 de Soul Keepers y bueno amigos un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando no olvides suscribirte a mi canal activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo no te vayas a perder por nada el mundo el siguiente jueves mi siguiente programa de Echando Trazos que traigo un tema buenísimo vamos a hablar sobre el mejor cómic europeo Echando Trazos Confés